La Liga de ACV La Liga de ACV La Liga de ACV La Liga de ACV Hey, ¿sabías que la H1 La Liga de ACV 2000 La Liga de ACV Bueno, vuelve a dar noche a todos Bueno, está claro que hemos jugado un partido del primer y cuarto Y luego Otro bien distinto de los siguientes tres Creo que hemos Creo que nos hemos Estado centrados En el juego desde que nos pusimos 27-7 Tengo la sensación de que el equipo ya pensaba Que se había ganado el partido Y bueno, nada más Se juega en realidad Nos han dado un golpe de realidad Hemos jugado contra un equipo prácticamente Sin solo en la primera parte Sin Pit, sin John Park Y hemos perdido en nuestra casa En nuestra casa otra vez un final Un final Habrá que analizar bien Los finales Los tendré que poner en En común Y ver Y ver el porqué Pero el partido no Pero el partido no se pierde al final El partido se pierde en ese parcial de 9-0 Que nos hacen Que en 40 segundos prácticamente Y que estamos indolentes Estamos indolentes No hemos sabido leer la situación De defensa en zona No hemos estado No lo hemos tenido Nada claro Evidentemente La acumulación de faltas de De Zuby Pues es algo que nos ha lastrado Pero aún así No hemos sabido leer Encontré los huecos Los espacios que había Y... Y volvemos a cometer pequeños errores de... Errores un tanto... Un tanto groseros, ¿no? Hoy nos han metido un triple Con una situación defensiva Que teníamos prácticamente Hablada desde el domingo pasado, ¿no? Y... Y bueno Creo que Que el equipo Probablemente Ha perdido la identidad que tiene Que... Que estaba siendo muy buena Que... Que... Estaba dando Un soplo de aire fresco A la afición Y... Y hoy nos han dado Un golpe de cruda realidad Eh... Alicante ha sido Más que justo Vencedor Pero sí que es verdad Que nosotros Pues bueno Somos de equipo Que tengamos que trabajar mucho Y muy bien Y... Eso es desde el domingo Por la tarde Hasta el... Viernes a las once y media de la noche Y... Y... Y hoy no lo hemos hecho Hoy solo lo hemos hecho Prácticamente un cuarto Entonces... O... Doce minutos Trece minutos Entonces bueno Simplemente hay que girar Para darnos un toro de atención Es saber dónde estamos Saber quiénes somos Eh... Si queremos hacer algo importante En la liga Eh... Estas cosas nos pueden pasar El hecho de hacer algo importante Es... Seguir ilusionando a la gente, ¿no? Y hoy... Hoy... Esa ilusión probablemente Haya caído un poco, ¿no? Pero nada, hay que levantarse Esto... Esto es así Eh... Cuando gano me anegro muchísimo Cuando pierdo pues Me dilusto muchísimo Y... Ya solo puedo pensar en... 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 Que pase ya esto Que hagamos el post partido Que trabajemos ya de cara A... A ese partido Contra uno de los líderes Y... En Valladolid Y... Y por más ¿Es que el equipo ha recado de confianza? Probablemente 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 Eh... A veces cuando ha jugado a baloncesto Eh... Y estás dentro de la pista Tienes la sensación de No, esto lo vamos a sacar Nada, porque al final Al final Al final nos vamos a meter No, porque al final Ya verás como... Y... Y... Y por momentos Me han transmitido eso, ¿no? Evidentemente Nosotros desde el cuerpo técnico Cometemos nuestros errores Y tendremos que corregirlos también, ¿no? Pero... Hoy... Eh... Ha habido un equipo unido Ante la adversidad Que ha sido Alicante Y nuestro ha estado fragmentado No hemos sido el equipo Que solemos ser No hemos sido los compañeros Que solemos ser Eh... No hemos estado Tan juntos Como solemos estar Y hemos pecado de... De... Algunos momentos de individualidades En otros de... De falta de concentración Y... Bueno, tendremos que... Verlos Analizarlos Eh... Los porqués Y... Tendremos que trabajar Para el siguiente partido Yo sé que... Que cuando... Cuando yo ven aquí He perdido Pues parece que se ha acabado el mundo, ¿no? Pero esto ya... Es mi manera de ser No... No... No voy a cambiar Ni ahora ni nunca Al próximo día Estaré aquí Con mi mejor sonrisa Y... 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 A trabajar No me queda otra ¿Qué supone para vosotros Haber perdido estos dos últimos partidos Con una experiencia tan... Pequeña? Sí... Pero... Que nos cuentan bien Pero claro Es que hemos fallado once tiros libres Once tiros libres Y... Y... Eso es una cuestión de... De concentración No... Es un tiro libre Es una mentalización Y... Eso a lo mejor es un pequeño indicativo De que... De que... Pues está falto de... De la misma en... Este partido Y... 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 Y los segundos finales Pues pues como bien te digo Tenemos que analizarlo Porque no puede ser que... Eh... Hayamos tenido tres bolas para ganar o empatar En los últimos... En los últimos dos partidos Y es que no hemos llegado... Hemos llegado a tirar en una Entonces... Eso es... Eso es para analizar Y lo analizaremos Y... Lo estudiaremos Y lo trabajaremos Para... Para que esto no pase, ¿no? Pero bueno... Eh... Es duro... Es muy duro perder Y más en casa Porque al final... Eh... Estaba generando un buen caldo de cultivo ahí De... De afición y de ilusión Y... 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 Y una de las cosas que más me duele Es que la gente agache la cabeza Porque yo la agacho y la levanto mañana, eh No... No pasa nada No pasa nada Pero... Eso me duele especialmente Me duele especialmente Porque... Sabemos lo que cuesta aquí enganchar a la gente Sabemos lo que cuesta Gente que... Que ve mucho bajo un cesto Y sabemos lo que cuenta Y parecía que lo estábamos haciendo Y... Aparte de perder Es una de las cosas que más me duele hoy ¿No ha visto buena respuesta en la afición? Sí... Sí, sí... La respuesta es sensacional Y... Y como apretado al final Y como... No, no... Si la afición... Pero... Me da... No hay que pensar ahora cuando se vayan a sus casas Ni que se pueden quitar un ápice de ilusión de la que tenían Pero bueno... Eh... Esto no iba a ser fácil Ni... Ni con 7-4 Ni... Ni... Y... Hay que seguir... Hay que seguir... Hay que seguir... No hay que rendirnos... ¿Cómo ha visto el árbitro de él? Bueno... Yo... Creo que ellos se equivocan Como nos equivocamos nosotros Ellos tienen su apreciación Nosotros tenemos la nuestra Mmm... Al final... Es muy difícil quitar Y es muy difícil todo esto Y... Y bueno... Ellos... Entienden que han hecho lo... Lo correcto Y... Y... No... No voy a criticar el arbitraje Eh... Es gente que está ahí para... Para que... Esto funcione Y bueno... Alguna cosa te puede gustar más Un criterio te puede gustar más Te puede gustar menos Pero... Si comete... Yo... Soy de los que... Si tú cometes errores Que tú tienes marcados Como que... Mmm... Conceptos importantes Como le voy a decir al árbitro Que... Oye... No has picado pasos Si tú acabas de hacer una acción Bueno... Ellos han estimado oportuno Que... Que esa última falta de... De subida en ataque Y no... Prohibida en defensa Pues... Pues ya está... Mmm... El siguiente... ¿Y cómo habéis para Alcante? Bueno... Tiene muchísimo marito Habernos ganado Tiene muchísimo marito Con... Con las bajas que tenía Y... Ha utilizado muy bien sus armas Y... Y... Y nos han ganado muy... Muy justamente... Eh... Es un equipo que... Que tiene muy claro Ahora que juega Y... Y lo ha demostrado Y bueno... Pues... Enhorabuena Y... Y poco más la verdad Siendo un equipo de victorias y derrotas Pero nunca le he vencido Suena, suena El infierno verde y negro Si entrenas Da igual lo que haga el resto Y si algo queda claro en todo esto Es que Cáceres quiere baloncesto Venti negros unidos son Cáceres Venti negros unidos son Cáceres Gracias por ver el video.